¡Gracias! y vamos con la primera canción ¡Gracias! 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 Que Dios nos proteca el mar, y con nosotros salen al mar, y acá le llaman la gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La tropega hacia el tiempo de la esperanza, mi voz, vocación, que vio ocupar, y lloran las caminas de una sulfatria, y sobre otros bordados, de maravilla. A un sitio más fraternado con la llorada Y para todos preparar la radio a tu luz Como una mano de abieras en tu sueldad Para aceptar el proceso de poder Contenida y convulsión Bájate la voluntad A un sitio más fraternado con la verdad El día todo pasó, la alegría no tardará Pensando en la situación, sin crear la libertad Canto vuelas el tiempo de la esperanza Tiene todo su confusión y adquirió su paz Y dentro de los caminos en su patria Porque en el sueño es importante reparar Y si no va a placer tan como una morada Y para todos reparte a la paz Como una mano de abieras en tu sueldad Para aceptar el sueño y adquirir su paz Para aceptar el sueño y adquirir su paz Y dentro de los caminos en tu sueldad 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 de hace más de unos 20, 25 o hasta unos 30 años. Cuando se encontró el coro San Pedro, estaba formado por jóvenes, jóvenes y catequistas de calidad. Y yo también, mamá, por ese coro que yo estoy presentando a un hijo de calidad, como mamá. Y la próxima ejercitación fue en la que dio todo esto fue el propio San Gabriel. Y así fueron pasando años integrantes el coro y la desesperancia que ganaron las técnicas y el Pro Saga. Porque ellas nunca me pasaron en el coro. Y yo siempre deseo volver a mi revés en el coro. Vamos a seguir escuchando más canciones. Bueno, vamos a hacer un tema que hay en un momento. Vamos a ver si la parece. ¡Gracias! 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 Bueno... Tenemos el río por que nos centramos, señalamos para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!